Buenas noches, vivo, ¿cómo vamos? Dice... No te gusta. Hablar de lo que no eres y decirselo a la cara se disgusta, así que no me eches la culpa. Tu mente está vacía, hablar de money, bitch y fama, tu gloria va en pijama, una mamá te hace la cama. Niño va a dar como dao, sin dar ningún beneficio. Dando polos pa' engañar a niños, prometiéndole dinero pa' luego gastárselo en su vicio. Esto si es real, la verdad le duele. Si lo hacen con rap, no le gusta. Si lo hacen con reggaetón, no le gusta. Si lo hacen con eran beat, no le gusta. Si cambia de género a él, no le gusta. Si lo hacen con rap, no le gusta. Si lo hacen con reggaetón, no le gusta. Si lo hacen con eran beat, no le gusta. Si cambia de género a él, no le gusta. ¿Os gusta algún más familia, sí o no? Salgo de tu queto. Oye, estoy tan rara que me veo en mis defectos. Sigo con lo mío, aunque pidan mil perdones. Oye, estoy tan rara que te pido las raciones. Cosita tanta mierda que acabo en tablones. Sigue tanta rabia que me da explicaciones. Primo, me la suda que te suden los cojones. Mienten, chilen, mienten, todos dicen. ¿Qué ha pasado? Loco, lo que pasa es que tanto desquipiado. Esos son los de los que te tienen amargado. Bata ya de guerra, que no soy tu contrincante. Antes de un manito y al menos ya eres alguien. No paso, de hacerte caso. No voy despacio. Te la meto hasta el fondo, pero no me sapio. Pero tráeme malas palabras, duele la vida, te la repato. Chico, bienvenido, hoy es tu asesinato. Asesinato, ¿qué? Chico, bienvenido, hoy es tu asesinato. ¿Qué? Asesinato, ¿qué? Asesinato. Chico, bienvenido, hoy es tu asesinato. Chico, bienvenido, hoy es tu asesinato. Haga lo que hagas tú, tu vida te la arrebato. Papi, no me trajes lo que quieras, que tengo la cartera llena. ¿Qué? La cerca, la crema. Que no hay problema, si quieres tanta flema. Te lleno la nevera pa' comerte en la puta barriga plena. Te distan de la, la ya si te bronea. Así que ponte en serio, que fuera hay problemas. Bro. Tú tienes ganas de guerra, venga, prueba, a ver si te renta. ¿Quieres llegar a la meta? Corre, está, pa' ver si aceleras. Tengo la cena bien puesta, no es a basura mal hecha. Tengo lo que nadie tiene que tener a sacarlo fuera de su reserva. Calla y observa. Es periferia, dándole un giro de tuerca a las normas impuestas de hacer las movidas que no le presentan. Tú, para este grabo de mezclo, produzco todo tu trabajo. No, para este grabo de mezclo, me pagas, te piras y ya está. Todo es por la pasta en esta jungla de cemento. Me la sudan tus billetes de 500. Me la soplan tus visitas en Youtube. Yo tuve miles de ellas y ahora me arrepiento. Todo es por la pasta, todo, todo es por la pasta. Todo es por la pasta, todo, todo es por la pasta. Todo es por la pasta, todo, todo es por la pasta. Nada es por la pasta, nada, nada es por la pasta. ¿Quién no plora, mamá? Tú me ves la rama. Somos valenciana, pero no da res. Son besos manchegos, perlas me va a cuela. Es que hay muchísimo flow de donde tú seas. Dime que te rimo, no te alteras. Sube de tu bomba a la superficie. No quieras tú ser mi colega. Tantas falsetas de ciegas. Van del moni, moni, moni. No tiene ni pan o boli. Ya se cree el más cual a la que se te acerca. Si te despidas, te montamos la rey de reta. Alerta a ver si te es pierda. A, que es el yago, mando en cabrera. Tantas por la periferia, todo por la pasta, todo, todo por la pasta. Todo por la pasta, todo, todo por la pasta. Todo por la pasta, todo, todo por la pasta. Nada es por la pasta, nada, nada es por la pasta. Gracias Gracias Bueno familia Yo soy Yalwaman Y venimos de las tierras valencianas Aquí a Bilbo Rock Para gozarnos este día maravilloso Estos tres grupos que hemos Venido aquí a la final Perdón la dislexia que a veces se me va un poco la piña Y estamos súper agradecidas De estar aquí, o sea que Esperemos que vosotros también os lo estéis pasando bien Y bueno, ¿estáis chillin sí o no? Díselo, Prim ¿Qué ha pasado? No estamos chillin No estamos chillin, pues espérate que tengo un calor Aprovecha, aprovecha No estamos chillin, pues espérate que tengo un calor La chatty te va a enamorar pero cara está ahí Relax, print, print, trombocín La jassi te mata pero I'm a steal Relax, print, print, trombocín La jassi te mata pero I'm a steal No estamos chillin, pues espérate que tengo un calor Estamos calenticos con todo mi equipo, metemos la primera y arrasamos todo, tenemos lo que buscas chicos, no sé si me explico, a que apuntamos maneras ya desde críos, tú lo querías barato pero que esto está muy rico, como un colom verano estoy que me derrito, yo vamos con calma quiero estar bien tranquilo, eso que huele fuerte tráetelo pa mi garito, complico la jugada, tiro por la escuadra, estoy muy acústico fuera de sus modas, acústico de modales por sobra de estilos, te pego vuelta y media partiendo tus tablas, vamonos pa la playa, gente directa de la cama pijama, que no pasará nada hasta la madrugada, estamos de resaca con todos mis panas, oh yeah, vamonos pa la playa, gente directa de la la cama pijama, que no pasará nada hasta la madrugada, estamos de resaca con todos mis panas, oh yeah. Música 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 Él no encuentra la solución del problema Disfruta lo que quiere y no sabe ver lo bueno Te dice que te quiere, te engaña, está muy feo Si te pega, llámame, le pongo las pilas No me da por dentro, no le defiendas Un pelés y nunca, una ofrenda Así que se ha cazao con esta mierda Si busca dominar, le hago cuenta Llámame, sigleta, dentro de más Nadie le toca, si no le echamos fuera Con la libertad no se juega, hey Tú disfruta lo que queda, hey Llámame, sigleta, dentro de más Nadie le toca, si no le echamos fuera Tengo puesto la vela, hey Aunque el carro no proceda Si le indes la llamada, es obsesión Si te dice que no salgas, es posesión Si no haces caso de tu decisión Que pase un rato negro a la tuya, superstición Si le indes la llamada, es obsesión Si te dice que no salgas, es posesión Si le indes la llamada, es obsesión Que pase un rato negro a la tuya, superstición, hey Llámame, sigleta, dentro de más Nadie le toca, si no le echamos fuera Con la libertad no se juega, hey Tú disfrutas lo que queda, hey Llámame, sigleta, dentro de más Nadie le toca, si no le echamos fuera Tengo puesto la vela, hey Aunque el carro no proceda Salen del espacio, primera a Lola Cuando ella sale, la tiene vigila No tiene libertad pa' con el run run Allá donde va, es tóxico No le quieras tanto, cierto, pica Pica sola y una así que no le vuelte más Tú pica, esa es su movida El que cae a torra no le pique nada Ya te buscará, díselo bien claro Si te chillas que le jodan a algo y barro Así que pásatelo por el aro Si se aprovecha de ti cuando va a podrás Ya que se joda que le dejaremos nosotros El ojo bien morado, hey, hey Si no le dan solis, si no la suya Será expulsado De todas las mierdas que te haces Ya lo va a pagar, mi caro así es por nadie ¡No la tengas pago! Llámame, sigleta, sin problemas Nadie le toca, si no le echamos fuera Con la libertad no se juega, hey Tú disfrutas lo que queda, hey Llámame, sigleta, sin problemas Nadie le toca, si no le echamos fuera Hemos puesto la vela, hey Pa' cantar más propiedad Gigi, llámame si estás en problemas Y si tenéis un amigo capullo Explicárselo, que nunca es tarde ¡Bakira, Periferia Norte, loco! Bueno, familia ¿Hay mujeres aquí? A ver... ¿Hay mujeres aquí en el Vivo Rock? ¿Sí o no? ¿Qué suena? ¡Bien! La mujer es como yo Solo quieren libertad No suplican su favor Solo quieren igualdad Yo enviándome a callar Yo quiero ser como tú Yo quiero ir sin depilar Sin que nadie diga nada Quiero hombres como tú Que me hagan de frenar Que me limpie la braguita Que me digan que hago mal Lo que tengo que vestir Lo que tengo que vestir Lo que tengo que vestir Si no todas hacemos na Es mi forma de pipí No me pone a complicar La mujer es como yo La mujer es como yo Solo quieren libertad Libertad La mujer es como yo La mujer es como yo Solo quieren libertad Libertad No suplican su favor La mujer es como yo Solo quieren libertad No suplican su favor Solo quieren igualdad 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 ¡Bien! ¡Gracias, familia! Soy de los que piensan Que la vida perdió Todo su sentido En el momento En que perdimos Amor y respeto Por lo que vivimos No hay necesidad De ser frágil La capacidad De ser ágil Permite que muestre Que no es tan difícil Hacer una cosa tan fácil No todos pensamos igual No viene impuesto Por naturaleza Tampoco parcial El que reza Gente que sufre En la franja de caza Y otros de caza Matando elefantes Por ocio y placer Habría que dejarlos A ellos Una noche a raso En medio de la selva Gente se parte Los huesos Por cincuenta pavos Miseros Y ya está Y otros que cobran De sobre Sabemos de sobra Sus nombres Y no hacemos nada Luego el bancote Pasa la factura Y te embargas Y no tienes pasta Luego se quejan Gandules Que el día de la huelga Estaban en su casa Siempre mi madre pregunta Que porque no escribo Que porque no escribo cosas bonitas Lo siento mamá El mundo es así Y yo soy un cabrón De izquierdas Palabras con rabia Corazones rotos Repretos de ira Profundas heridas Se curan un poco Porque el rap Porque el rap Es vida Ruido para la fe Bueno Conquilla Ahora Hora de mover los huevos Que lo vea Y lo aprende Dice Esta Es mala pinta Lo tengo Llamándome ya Por los días Chicos Pega por mía No tengo más tiempo Pa' aquí Quiere que vuelva Pero no así El culo es mío Y lo tengo aquí Tienes el guache apetado Luego me sentí No sé Te lo dejo doblado Nano El quiere ser nano El quiere ser nano Pero no le pega Que no quedó Que no le pega Nano El quiere ser nano El quiere ser nano Pero no le pega Que no le pega Que no le pega Que no, que no Llamando Ya vení el huevo Dice que se ha bañao No me lo creo Limpia tu aura Pa' mí que tan feo Deja el copuleo Me mira con ganas Me pucó Veneno M.E.P. La señal en cielo Antes de en boca A la loca Nacemos Que mire tu sangre Que empieza Pompeo Me come el coco Si yo le lo veo El cielo lo tengo ganao Me come el coco Si yo le lo veo El cielo lo tengo ganao Mucha paciencia Me toca contigo Está regalao Mucha paciencia Me toca contigo Está regalao Nano El quiere ser nano El quiere ser nano Pero no le pega Que no, que no Que no le pega Nano El quiere ser nano Pero no, que no Él quiere ser nano Pero no le pega Que no le pega Que no, que no Malo, él quiere ser malo, él quiere ser malo, pero no le pega. Que no, que no, que no, que no. Malo, él quiere ser malo, él quiere ser malo, pero no le pega. Tengo un mai mai, pero pa' mi vez, no comparto, no lo mereces. Eso es lo que hay, eso es lo que tiene, eso es lo que hay, pero tú no. Tengo un mai mai, pero pa' mi vez, no comparto, no lo mereces. Eso es lo que hay, eso es lo que tiene, eso es lo que hay, pero tú no me detienes. Un poco metáforas, es un criminal, aunque tú me entiendas, no vengas a molestar. Chicos, pa' que cuais, se me marquen con el kit y pantorres, yo no me pongo con el kit y me van. Escribola mamasan, quemando los problemas, tu vida me da igual. Escribola mamasan, quemando los problemas, tu vida me da igual. Tengo un mai mai, pero pa' mi vez, no comparto, no lo mereces. Eso es lo que hay, eso es lo que tiene, eso es lo que hay, pero tú no me detienes. Tengo un mai mai, pero pa' mi vez, no comparto, no lo mereces. Eso es lo que hay, eso es lo que tiene, eso es lo que hay. Tengo un mai mai, pero pa' mi vez, no comparto, no lo mereces. Eso es lo que hay, eso es lo que tiene, eso es lo que hay, pero tú no me detienes. Bueno, familia, se está acabando ya esto y estamos muy agradecidas, así que vamos a seguir la fiesta moviéndonos el cuerpo. Tírali. Bueno, Malicia, hay un dicho que cuando deben mucho, ten cuidado con el coche y que si no, aunque hay que volques. Dice Yo no estoy contenta, se acaba la farsa, no me toqueta la figa, cuando va a tu fan, mi chache, whatsapp. Es un romancher y culé, lele, tan fan, porque qués, no va a petar a la soles, a soles, por dones, ni dones, pa'l pez. Si están a giri, porque sol, que llaurá, que resalece, cheque, pop, pop, vete, romen. Espere que, pero eso no pasa, que va a salir, frent. Serán per vines, serán per que no eres sincero, cheque, pop, pop. Me derrame, espere que, pero eso no pasa, que va a salir, frent. Serán per vines, serán per vines, me derrame. Aparte que volques, no me provoques, de cosas clares, no pegarle golpes. Dice a pedir fe, sé que no te nega, me toque, díselo. Machete en boca, boli, dice solte. Aparte que volques, no me provoques, de cosas clares, no pegarle golpes. Dice a pedir fe, sé que no te nega, me toque, díselo. Machete en boca, periferia norte. Dice, está carregada el clima, como aparece caudal, la llima. Te gila un tarón, ya paquineo, rema. Este pobre que la fila, hoy, en casa ya gira. Dice, primo, el papila, que las cosas que morfina. A costa del balanque, aquí te reenca la tía. El balanque, el balanque, el balanque, el balanque, el balanque. El balanque, el balanque, el balanque. Lo toquen y quema, cambia de tema. A pa' que volques, no me provoques, de cosas clares, no pegarle golpes. Dice a pedir fe, sé que no te nega, me toque, díselo. Machete en boca, boli, dice solte. A pa' que volques, no me provoques, de cosas clares, no pegarle golpes. Dice a pedir fe, sé que no te nega, me toque, díselo. Machete en boca, periferia norte. Díselo a Gus. ¿Quieres un poquito más de reggaetón o qué? Tiembla, 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 tiembla que esta vida es una mierda Pero contigo bien renta, seguro que renta No digo me tensa, siempre estoy alenta Por si pasas renta, los que yo me quieren Tierra o vuelta, cuando entramos en la fiesta Quieren que me duble, que me quede sin buenas ideas Tienes lo que quieras, pero es de su mierda Si la tratas como objeto, tú no la respetas Tú le comes el que, si tú no cominas Si te escucho contramente, la vas a tragar Primo, la vas a lijar, te lo tengo que explicar Si te pillan mis hermanas, te vas a cagar Encima, tú vas a tener pesadillas Eres un basura, contamina, salta a mi pandilla Se te ve de lejos, si tú no la pillas Eres un fajita, disfrazado de aquí La tiembla Tiembla, 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 tiembla Díselo ya así Tiembla, tiembla, tiembla Ya no voy de cierto porque se me van las ganas Quiere que me ponga sexy Que me maquillé con flexi Estoy de los tacones que me han cantado Hasta la jugada, no soy tu exceso Cosas hay por ahora, porque nos miren Si te jode lo que hay, tú no lo debites Sin más de chandar, algo de fitness Sin más de pambas, va sexy Que no toquen na, que no toquen na, que no toquen na Que no saben na, nunca pregunto Y lo que paso, paso No somos carne, ni mercancía Somos las dueñas de nuestra vida Que no toquen na, que no toquen na, que no saben na Nunca pregunto Y lo que paso, paso Con todos los hombres que más nos cuidan Rompemos, no las rompemos Que no toquen na, que no toquen na, que no toquen na Nunca pregunto Y lo que paso, paso Que no toquen na, que no toquen na Que no saben na Nunca pregunto Y lo que paso, paso Ponte a temblar, lo vas a pasar mas Esto a di proposno se puede controlar Ponte a bailar, lo que digas da igual Esto es puro video, ya no se puede parar Ponte a temblar, lo vas a pasar mas Esto es adictivo, no se puede controlar Ponte a bailar, lo que digas da igual Estos puros vídeos ya no se pueden parar Ponte a templarlo, vas a pasar más Estos artisticos no se pueden controlar Ponte a bailar, lo que digan da igual Estos puros vídeos ya no se pueden parar ¡Yeah! Estaba patada a la discoteca que no nos dejan entrar ¿Cómo no salen de la ciudad? Dice ¿Qué pasamos? ¿Tenéis ganas de bailar o qué? ¿Qué? ¿Ponemos algo más sandunguero o qué? Ya sé, ¿tú qué dices? Por el polvo, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Pues subimos un poquito aquí arriba, por ti ¡Hey! Suavemente suave, te brisa la nieve Deja que te coma, que el cuerpo se muere Suavemente suave, te brisa la nieve Deja que te coma, que el cuerpo se muere Ya no son de fiesta, es a todas horas Se te va la pinta y no te controlas Deja que te coma, que el cuerpo se muere Suavemente suave, suavemente suave, suavemente suave, te brisa la nieve Deja que te coma, que el cuerpo se muere ¿Qué es lo que ellos tienen? Deja que te coma, que el cuerpo se muere Se muere, algo en el cuerpo se muere Se muere, algo en el cuerpo se muere Se muere, algo en el cuerpo se muere Se muere, es lo que ellos tienen Que los tres salvajes, si no beben copas Se muere, algo en el cuerpo se muere, que el cuerpo se muere Bueno, familia, muchísimas gracias. Ahora viene una sorpresilla que no podíamos venir aquí sin daros un producto selecto de Valencia de la Huerta, sobre todo que mola mojarlo con horchata, así que llénalo, eso me lo va. Fin del carrer, no guarde la pena, y sin te pafeto nunca ha ca la pena. No pude ser de negra pa' la perigla, volen volerte, pero no se aclare. No se hace la vaina, te cruzca la novia, se asúntate porque se empachas. Sin fatica da la pena, me estorbas, dime la vida. Esas que te odias, te aprendes verduras en llanos y auranos, dime la terra, no voles mirar la verdad, me suzo esa cara, perdón su cash, a la palesiana, me dime la lengua, no volen parla, la gente sobrida no volen cantar, de soptes y fuertes una pa' la pena. Ya no ves a pena más, dime la lengua, no volen parla, la gente sobrida no volen cantar, de soptes y fuertes una pa' la pena. Ya no ves a perla más, son chen, estás y del carrer, son chen, lo guarde la pena, son chen. Hinkame vos,te sopí, y despertá, y no pase en frey Souchen, estás y horas de circaaction No, guardes para quál souchen Hinkame vos,te sopí, y despertá y no pase en frey Veme stime la lengua, no golen farla La seña soplí, o no sirve tanta Resorte a sus puentes, una paredna Ya vamos a ver con Shaylo Veme stime la lengua, no golen gastar La seña soplida, no golen tanta Separate a sus puentes, una paredna Ya vamos a ver conisan ¡Gracias, familia! ¡Gracias!